Pues entre que los cartoons de la vieja década no tenían una historia con un desarrollo hasta su final y que en cualquier momento podrían ser cancelados, lo normal hace más de 15 años era ser fiel a una o varias caricaturas por un buen tiempo y no obtener la recompensa de que los entrañables personajes y el concepto llegaran a un satisfactorio final. Algunas caricaturas lograron tener su final a pesar de las limitaciones, otras lo hicieron años después de haber sido canceladas y muchas simplemente quedaron inconclusas. Y el día de hoy nos enfocaremos en esas caricaturas de nuestra infancia que merecían un final, quizás no por tener una historia continua o que demuestre un gran desarrollo, ya que esa no era la prioridad antes, sino por la enorme marca que dejaron en el mundo de la animación y el gran potencial que tenían para dar un brillante cierre a sus episodicas historias. Cabe resaltar que he escogido un número de cartoons que en lo personal más marcaron mi infancia y que nunca presencé un final que me hubiera encantado ver. Si tú tienes tus ejemplos, al terminar el video no dudes en dejarlos en los comentarios. Dicho lo dicho, sean bienvenidos a una nueva aventura audiovisual más en caricaturas de nuestra infancia que merecían tener un final. A pesar de que no fue tan cercana a mi época, la familia Simpson logró calar hondo en mi infancia gracias a la continuidad que Foxy le dio del 2004 en adelante, que es cuando más o menos recuerdo que comencé a ver otro tipo de televisión apartada de los Teletubbies, Thomas y sus amigos o Bob el Constructor. Aunque sobre todo, lo que más agradezco ahora que la legendaria caricatura ha pasado a ser de mis tres favoritas, son las retransmisiones de las primeras temporadas que se hacían muchos años después de sus respectivos estrenos. Ya que años después de mi niñez, me hizo recordar la increíble serie que para ese entonces no logré interpretar. Papá, ¿ya decidiste a quién darle el dinero? Sí, Homero. Ya decidí. Seis meses después. ¡Adelante, amigos! Evidentemente, para la mayoría de mis contemporáneos, los Simpsons no formaron parte de nuestra infancia gracias a que entendíamos su profundidad satírica o reflexiva, sino gracias a que teníamos ese deseo de romper la barrera de seguridad que en ocasiones era puesta por nuestros padres o incluso por alguna broma subida de tono de la misma caricatura. Ese impulso de acceder a lo desconocido y descubrir qué era lo que ocultaba a una serie de personas con aparente patitis aguda, topándonos con una serie de historias agradables llevadas de la mano de personajes muy humorísticos y empáticos, lo que nos hacía dudar de por qué era tan prohibida en algunos hogares, convirtiéndose en lo mejor que ofrecieron las primeras temporadas para los adultos de la época y los adultos del futuro. Lastimosamente, al haber sido un producto demoledor a nivel cultural, la cadena televisiva agarró la serie como su conejo de los huevos de oro, explotándola hasta que la mecha de la creatividad se consumió, pues Fox no ha parado de sacar nuevas temporadas de los Simpsons, yendo ya por su 32ª temporada, almacenando un excesivo número de 700 episodios según lo que revisé la semana pasada. Pues seguro que reviso mañana y hay 100 episodios más. Ya que sí, los Simpsons, hace poco más de una década hasta la actualidad, cayeron en la mediocridad para los estándares que le preceden. Pero mientras sigan basando sus tramas en tendencias que siempre se refrescan debido a la masividad de la red, siempre van a dar qué hablar entre el público no tan objetivo, lo que significa que seguirán siendo rentables para la cadena, lo que también significa que el universo Simpsons no parece tener final. Aunque si en un futuro próximo lo tuviera, al ya ser una serie tan cansada, seguro ya no causará el mismo efecto que hubiera causado haberla finalizado en su punto más alto dentro de sus 12 primeras temporadas. Sobre todo luego de que en las temporadas actuales ya presentaran unos 999.000 finales que pasaron sin pena ni gloria. Quizás un buen cierre hubiera sido en el especial ¿Quién mató al señor Burns? ¿Pero por qué llenar su cuerpo de plomo cuando podía incendiarle el alma con un rico mambo? En algún episodio reflexivo y emotivo enfocado en la narrativa de la familia Simpsons como en y con Maggison 3. ¿Lo quisiste desde el principio? Claro que sí. ¿Y por qué no hay fotos? Las tengo donde más las necesito. Hazlo por ella. O si nos ponemos un poquito más exigentes en la nostálgica película de 2007. Niños, antes de comer no olviden agradecer al señor este abundante pene. Abundante pene. Amén. Pero lamentablemente, ese placer de ver un final digno para la familia más icónica de la televisión y de nuestras vidas ya se ha desvanecido. ¿Te damos gracias por dar a nuestra familia otra oportunidad de estar juntos? Amén. Ahora que he vuelto a ver el laboratorio de Dexter, una de las primeras animaciones que vi de Cartoon Network cabe resaltar, no se me hace extraño que siga siendo recordada como una de las 10 series más simbólicas del canal de cuadros negros y blancos. Pues, entre su presentación distinta del humor y la narrativa para un público infantil, esconde muchos detalles que perduran en el tiempo. Y exactamente eso es lo que la hace especial, pues no se siente vieja a pesar de tener 17 años desde que dejó de sacar contenido. Y ok, no es que se me haga la octava maravilla. De hecho, creo que es de las obras originales de Tartakovsky que menos me fascina. Aunque también entiendo que es la obra que le permitió perfeccionar su manera de contar magníficas historias animadas. Pero hoy por hoy, Dexter's Lab tiene un factor nostálgico que me hizo apreciarla mucho mientras la volví a ver. Y es que, por ejemplo, ¿cómo no olvidar esto? Todo puede suceder aquí en Dexter's Lab. Dexter mantuvo un ritmo brillante durante sus dos primeras temporadas. Y como es típico de Tartakovsky, luego de haber desarrollado su historia a gusto, le dio un final en Last But Not Peace. Un episodio en donde se entrelazan todas las historias que se contaron a lo largo de los segmentos de las dos temporadas. La de Dexter, la de marca M para Monkey y amigos justicieros. Además de que aquí los padres de Dexter descubren el secreto de su laboratorio. Lo que hubiera significado un gran cierre para la serie. Sin embargo, Cartoon Network no se iba a desprender fácilmente de su serie símbolo. Por lo que contactó a Tartakovsky para realizar el filme de Dexter titulado Ego Trip. En donde las versiones futuras de Dexter se enfrentan a las versiones futuras de Cerebro para detener sus malévolos planes. Película que sirvió como un digno segundo final para Dexter y la retirada definitiva del creador. Pero una vez más, CN no se conformó con la trayectoria de Dexter y lanzó dos temporadas más sin la intervención de Tartakovsky. Evidenciando una gran caída de calidad en el producto audiovisual. Lo que derivó en el sepulcro y cancelación de la serie. Sin haber logrado un cierre satisfactorio como lo hubiera sido en la película. Lo siento mi mentor, te he fallado, te he fallado. Lo mismo que me pasó con el laboratorio de Dexter me sucedió con las chicas superpoderosas. Que al volver a ver la serie luego de haber extraído mucho contenido animado desde dicha época. No se sintió vieja para tener una antigüedad de 20 años. Qué viejos estamos, ¿no? De hecho, les digo que tengo mucha más nostalgia por las chicas superpoderosas que por el laboratorio de Dexter. Tanto así que realmente me duele que la película de 2002 no haya sido el final de la serie. Pues ya había completado cuatro grandes temporadas. Y la resaltante historia del nacimiento de Bombón, Burbuja y Bellota. El inicio de la enemistad contra su archienemigo por excelencia, Mojo Jojo. Y el comienzo del rol heroico con Saltadilla. Fue un buen argumento para una posible conclusión. Y como agregado mío. Si desde un principio la película se hubiera considerado como un cierre. Luego de toda la precuela de las heroínas que mostraron durante la película. Un breve espacio para el futuro de las chicas. Quizás el haber limpiado a Saltadilla del Mal. Hubiera sido el mejor final para la fantasía animada. Pero claro, la serie al haber sido alargada para dos temporadas y tres especiales más. Rompió la magia que dejó la excelente película de 2002. Habiendo dejado a las chicas superpoderosas sin un satisfactorio final. Dando paso a la monstruosidad que emergió en 2016. Si con esta pista no lograste identificar la caricatura. Veamos si lo haces con esta más fácil. ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! ¿Qué? ¿Nada todavía? Uy papito, se nota que naciste recién. Pues Spongebot Squarepants es tan legendaria. Que me parecería raro que no haya estado presente en tu infancia. Tanto así que ya acumula tres películas destinadas para proyectarse en la gran pantalla. La última, sin tanto éxito por el Carly 2019, claro. Un récord de estar en cines durante tres generaciones. Algo que ni los Simpsons lograron. Siendo la caricatura más popular de todos los tiempos. Y en lo personal, Bob Esponja sigue siendo una de las animaciones primas. Que me hicieron enamorar de este mundo. Sin embargo, y como pasa casi siempre cuando un producto es tan rentable y tiene la capacidad de seguir siendo explotado. Las cómicas aventuras de la esponja marina han sido exprimidas a lo largo de 21 años por Nickelodeon. Y aún parece no haber finales. Sobre todo cuando ya está a punto de salir la infame Camp Coral. Otro producto hueco para que los niños estén clavados a las pantallas a falta de atención de sus padres. Una demolición a la obra del fallecido Stephen Hindenburg. Aunque en este caso, para nosotros los boomers que somos golpeados por nuestras esposas. Bob Esponja tiene un único final. Que es indiscutiblemente en la inolvidable película de 2004. Una historia de hora y media que magnifica y celebra el cierre de una odisea tragicómica en el fondo del mar. Pero sobre todo, enfocada en la última aventura de Bob y Patricio. Para empezar a caminar hacia la madurez como lo tenían que hacer sus espectadores en aquel entonces. Un hombre soy. Bigote me crecio. Un hombre soy. Otra ropa uso yo. Una breve conquista de Plántum sobre fondo de bikini y la fórmula secreta de Don Cangrejo. Una intervención mayor del rey del océano. Una misión realmente desafiante para Bob y Patricio. Un mayor y tétrico vistazo a lo que hay más allá del fondo de bikini. Ya sea en la superficie o profundidades del océano. Y la felicitación de Calamardo a Bob por su gerencia. Era todo lo que necesitamos para llorar viendo el cierre de una de las series con las que más conectamos en nuestra infancia. ¡Gerente! ¡Este es el mejor día de toda mi vida! Aunque ya sabemos el destino de la serie luego del inmenso éxito de la película. Nickelodeon la renovó para más temporadas. Hillenburg abandonó la serie debido a que no respetaron el final planeado para su show. La cuarta temporada tuvo episodios rescatables pero luego el crew inicial empezó a dejar el show. Y comenzó el deterioro de la legendaria serie hasta la actualidad donde ya pasa desapercibida. Soy un cacahuate, sí. ¡Cacahuate! 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 Aclarando y agigantando el recuerdo que tenía de la que ahora considero una de las 5 mejores producciones de Cartoon Network. Y eso que yo la volví a ver sabiendo que solo tiene una temporada de 20 episodios. Sin embargo, esta cara expresiva de Ilana fue mi reacción luego de presenciar lo abierta que terminaba la historia en la primera temporada. Me quedé con unas ganas tremendas de seguir viendo cómo evolucionaba la atrapante historia de la batalla de Galaluna y el desarrollo de Ilana, Lance y Octus. Un desarrollo de personajes no tan complejo hasta el prematuro punto donde quedó la serie, pero que al sentirse auténticamente natural, se hizo muy personal. No obstante, debido a que Cartoon Network canceló la serie en un chasqueo de dedos de Thanos, esas ganas de soñar con algo más las compartimos todos los que alguna vez presenciamos esta obra que no tuvo un final. Las razones por las que C.N. no le dio más oportunidad a Titán Simbiónico no fue tanto por escenas ligeramente sugestivas. Todo demuestra que debo poner un buen candado en la puerta. Bueno, sí se pasaron de verga con los sugestivos. Pero su cancelación fue más bien porque según no se pudo adaptar al mercado de juguetes, ya que quizás la idea de mechas y diseños de monstruos como los 80s ya estaba muy consumida. O más bien, puede que haya sido la excusa de Cartoon Network para quitarse de en medio una serie que sí, era cara en animación, pero que seguramente hubiera sido muy rentable con una mayor participación en el canal. Ya que para haber sido muy corta, su impacto cultural fue brutal entre el público objetivo que la vio. Pero debido a que la gran mayoría aprecian más la novedad que la complejidad, Cartoon Network prefirió seguir apoyando a series como Ben 10, Ultimate Alien o Generador Rex. Y resultaron buenas series comparada a los ñordos que hoy en día produce Cartoon Network, pero que no le llegaron ni a la cintura titán simbiónico con menos tiempo en pantalla que estas dos competidoras de la época. Indudablemente, el diamante de Tartakovsky se mereció unas dos temporadas más para tener un cierre que seguro sería hilarante. Pero creo que luego de 10 años, es claro que ese deseo se ha esfumado. Claro que se me quedaron series en el tintero que no pude volver a ver por falta de tiempo. Un par de ellas para darte el ejemplo fueron Coraje el Perro Cobarde, una de mis series favoritas de toda la vida, y Los Padrinos Mágicos, caricaturas que a pesar de su longevidad no tuvieron un cierre. Pero por ello existen las secuelas, para darle un nuevo contexto a la historia que quedó relegada. Y si este video logra tener un enorme apoyo tanto en likes para saber que les gustó la idea, y en visitas para irme haciendo un refugio y así poder aguantar el seguro fin de la simulación que se viene en este 2021, tendrán la segunda parte con muchos más casos. Aunque claro, trataré de que la secuela no sea tan mala como Wonder Woman 1984 y tan odiada como The Last of Us 2. Te informo que ya están disponibles las membresías por si quieres obtener beneficios extras a cambio de dar el mejor apoyo al canal, por un precio ajustable a tu elección. Un fuerte choque de puños para los aventureros que ya son miembros del canal. Si aún no te has unido, no dudes en convertirte en un gran aventurero al igual que ellos. Gracias por ver, yo he sido Finn, y nos vemos en un siguiente análisis al contexto de las caricaturas que tanto nos gustan. ¡Ey! No te vayas campeón. Te hago una invitación a mi grupo de Discord para que compartas con la comunidad del canal. Sígueme en mi Instagram para que hables directamente conmigo. Todos los links los encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias por ver el video!